Esta joven madre terminó con una herida cortante en el muslo derecho, luego que su pareja preso de los celos la atacara con un cuchillo. Ocurrió en el Girón Los Guindales, en el barrio de La Perla, en la provincia de Chupaca. Milagros Linderique Osorio, de 19 años, contó que ocurrió cuando se encontraba lavando ropa, cuando de pronto llegó su conviviente, Marco Antonio Chucos Guamán, de 24 años. Discutieron y luego fue atacada. La denuncia la hizo el padre, quien espera justicia, pues dijo que no es la primera vez que el sujeto agrede a su hija. La tercera vez y la cuarta vez tiene su medida de protección de paso y una denuncia en Huancayo en la comisaría y pasa a la pescadera. Y luego sigue agrediendo a mi hija, hace una semana regresó y de vuelta, ya con intención de tener domicilio. Yo quisiera pedir realmente a la ministra de la mujer. La policía detuvo al agresor en la casa donde ambos vives cuando dormía y fue conducido a la comisaría del sector.